Fabiana y Paulina no se pueden ver La activada azul jura que Lina se metió en su relación con Fercho Ella dice que nunca tuvo nada con Fercho, no hay que creerle ¿Y Fercho qué dice? Por eso te digo, él me rejuró por la vida que nunca pasó nada Pero eso nadie se lo puede creer Eso nadie se lo puede creer Fercho jura que no pasó nada, pero Fabiana no les cree ¿Por qué está tan segura de que Fercho está mintiendo? Yo no tengo nada que ver y me meten a mí por gusto, es su problema Ella dice que vio unos mensajes Ella vio unos mensajes, no había nada malo Y creo que ellas dos se hablaron sobre ese tema Y ya pasó Pero yo no sé por qué siempre dice que es Fercho Lina Y yo digo, no, yo no estoy en Fercho Lina, te estoy diciendo En la pijamada cada uno pasó por su lado Y Fabiana no sabe si esto es una simple pelea o el principio del fin Siempre le gusta jugar play con los chicos Y bueno, ya sabemos que yo siempre estoy de más allá No, no pasa nada Tranquila, aquí estoy disfrutando con las chicas Aprovechando que casi no siempre comparto con mis amigas Estoy aquí con ellas Y Fercho, bien, entonces, se llevan bien Sí Sí, pero vamos a darle un abrazo a Fercho No, no, no seas así ¿Por qué? Si están bien Estamos bien, pero no están bien Debería estar así abrazándote, dándote mimos Bueno, cariño Es que estos mimos, no sé, ya no van a existir, creo No, no es que hemos terminado, pero sí, sí estamos distanciadas después de lo que pasó y todo Y no nos llevamos tan, tan, tan bien Quiero estar tranquila y ya no quiero llenar ese... Me da malas energías hablando cosas que al resto les afecte, supuestamente con las cosas que digo Porque siempre lo que digo es la verdad, aunque le doy el resto ¿Qué puedo hacer si no me cree? Entonces no confío en mí Así que ya, pues estoy hablando un tema con ella y ya arreglaré ese tema con ella Y nada más, yo estoy tranquilo, créeme que sí, tan feliz, estoy tan tranquilo Porque no he hecho nada Yo estoy tranquilo, yo me voy a divertir, yo no voy a amargarme para nada Este, ella está consciente de lo que ha hecho, nada más Y se soluciona bien Si no También No importa si terminan o si Los dos tenemos que llegar a un acuerdo Porque si sigue así este no va a funcionar, créeme Así como lo dijo Eduardo, este... No hay una prueba, me tira puntas cuando no debe tirarme Y eso no es así, pues... Más bien debería cuidarse ella misma porque ella está quedando mal Yo no, ella está quedando mal